¡Suscríbete al canal! Sexenio Nuevo León Pero vamos a ver de qué se trata esto de Sexenio Nuevo León Sexenio Nuevo León es una revista que habla acerca de política Revista en circulación en el Estado y la República Chequenlo gente, enjoy your happy La revista se encuentra en el Instituto Federal y hoy estamos inaugurando la revista en el Estado Bueno, yo creo que es una magnífica oportunidad para conocer un nuevo medio de comunicación que se presenta en nuestra comunidad Que hace falta en esta comunidad Que se ha presentado como un medio plural que le ha dado participación muy incluyente Que dentro de lo poco que ha estado ya presente en estas semanas ha demostrado que es un contenido muy diverso Que creo que tiene una situación que va a generar opinión Sí, creo que ha sido claro que al dar a conocer información genera la oportunidad de nuestra comunidad Entonces esto creo que es un valor agrado muy importante ¡Suscríbete al canal!